¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy veremos lo que es el método de sustitución. ¿Y cuál es una forma de resolver lo que son las ecuaciones de primer grado con dos variables? Como ustedes saben, hemos visto ya el método de igualación, el método de suma y resta, y ahora es el turno de método de sustitución. Bueno, el procedimiento se los voy a leer, pero ahorita se los voy a explicar. Dice que se despeja cualquiera de las variables. El despeje obtenido se sustituye en la otra ecuación, y se resuelve la ecuación de primer grado con una variable. Posteriormente, se sustituye el valor hallado en cualquiera de las ecuaciones originales para encontrar el valor de la otra variable, y al final, pues obviamente se comprueban los valores obtenidos. Ahora bien, si tenemos nuestro sistema de ecuaciones de 2 por 2, o sea, se hace 1, 2 y una incógnita y 2, por eso es que se llama de 2 por 2, lo primero que tenemos que hacer es escoger qué literal voy a despejar. Si es la X, en este caso aquí está la X, o si es la Y. Yo elegí despejar la Y, en la ecuación 1, ¿sí? Que es la que está solita, es positiva, no representa mayor dificultad. Ahora bien, coloco mi ecuación original, veo que le estorba, en este caso el 6 está de este lado, no le estorba, solamente le estorba el 2X, que si está positivo va a pasar negativo, o si está sumando va a pasar restando, ¿ok? Ahí está, entonces despejada mi Y es igual a 6 menos 2X. Siguiente, fíjense cómo tengo que sustituir mi despeje, que era Y es igual a 6 menos 2X, en la ecuación número 2, aquí elegí la número 1, y la número 2 es esta, 3X menos Y, 3X menos Y es igual a 14. ¿Qué voy a sustituir? El valor de Y encontrado, despejado, ¿sí? Fíjense cómo yo ya no anoto ninguna Y, ya no tengo ninguna Y, ¿por qué? Porque la sustituí. Entonces, 3X menos el valor de Y que había sacado aquí, que es 6 menos 2X, hasta se lo puse en color rojo para que ustedes lo identifiquen, 6 menos 2X es igual a menos, a 14. ¿Por qué lo puse entre paréntesis? Porque el menos me va a afectar a todo lo que tengo aquí adentro, ¿sí? Por eso aquí el siguiente paso dice, 3X menos por más del 6 es menos, menos por menos es más, queda 2X es igual a 14. Siguiente punto. Vamos a simplificar, que en este caso sería 3X, o vamos a ordenar primero, más bien, 3X más 2X se quedan del mismo lado, este menos 6 no va de este lado, por lo tanto pasa sumando, el 14 se queda igual. Y ahora sí vamos a simplificar. 3X más 2X, 5X y 14 más 6, 20. 5 está multiplicando, va a pasar dividiendo, por lo tanto me queda 20 entre 5 a 4. Ya saqué mi primer valor de la ecuación. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues otra sustitución, pero ya no en 2, me regreso sino a la ecuación 1, que es la 2X más Y es igual a 6, si se dan cuenta es la original. 2X más Y es igual a 6. Sustituyo mi valor encontrado, que en este caso es el de X, que sería 4, ¿sí? Ahí está en rojo nuevamente, 4, 4. 2 por 4, 8, si está sumando, va a pasar restando, el 6 se queda del mismo lado, por eso no cambia el signo. Me queda 6 menos 8 a menos 2. Entonces yo ya tengo el valor de mi Y, que es menos 2, y el valor de mi X, que es 4. Ya solo me queda comprobar. 2 por 4, 8, más por menos, menos 2, 8 menos 2, a 6. Quiere decir que está correcta. 3 por 4, 12, menos por menos, más, 2, más 12, 14 es igual a 14. Espero que les sirva este tutorial, para poder realizar sus ejercicios, que les voy a enviar. Que tengan un excelente día, jóvenes. Hasta luego.